Roja en la punta Se me ha perdido mi historieto De roquebradas voy bajando Repuntando mis ganados Polvo, polvo van corriendo Por la falda de cabra cancha Polvo, polvo van corriendo Por la quebrada de mi llora Van corriendo las aguitas Así lo mismo mis bajitas Van corriendo a favor, pam, pam Ay, qué alegre me encuentro Está lloviéndome en ella Y mis bajitas van bailando En la pampa de Guaylao Vaquera, vaquera me dicen Guachera, guachera me dicen Soy pastorita con chacina Ya vinita con orgullo Vaquera, vaquera me dicen Guachera, guachera me dicen Soy pastorita con chacina No me avergüenso de serlo Me digo yo, jaghera me dice La fiesta de suave A la pampa de Guayla En la pampa de Guayla Y son light, vaquera me dicen Dupe la pampa de Guayla La topa de Guayla Gareo me dicen ¡Gracias! ¡Gracias! Yo en Casa, yo en Casa, yo tengo una copia ¡Gracias! ¡Chistoso! ¡Carnes! Me quiero cornear ¡Ay, no se ha vendido! ¡Ahí está! ¡Mira! Ay, está mal, está rico Ay, cambia, cambia, quitan otra teta Antoja, antoja 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 Antoja, antoja